Baby, yo no estoy pa' mal, no me hable de dolor Aunque tú me mires, yo me siento mejor Que cuando yo te tire, tú vas a estar para mí Eso no quiere decir que yo voy a estar para ti, ey Tú sabías, solo fue ese día Aquí ninguno se dijo lo que quería Lo peor de todo es que yo no mentía No pude esconder lo que yo sentía, ey Tú sabes de ti lo que pido, no te hagas Tú sabes cómo soy y por dónde voy Esta noche vete conmigo, no te hagas Tú sabes lo que doy, no digas no, ey Tu boca sabe lo que merece No se tiene lo mismo dos veces Ando sabiendo que Si me voy no me verás volver Y ahora estamos en el fin de este que le tira y ya no pienso en lo que estoy haciendo también Si le metes mono, tú sabes cómo es Pero baby, estoy aquí, estoy haciéndolo Todas las horas pasan, no puedo esperar pa' verte a una vez más Matando por un rato, un reto más, yo ya no puedo esperar Que el mundo me llama y solo quiero ganar Y ahora no siento tanto pero quiero cambiar Me gustaría tenerte frecuente Me gustaría tenerte frecuente Pero ahora el amor no pasa por mi mente Tú sabes de ti lo que pido, no te hagas Tú sabes cómo soy y por dónde voy Esta noche vete conmigo, no te hagas Tú sabes lo que doy, no digas no Si ahora la llamo Me contesta Pa' hacer maldades Siempre se presta La inocente propuesta De bellaquera Está compuesta Yeah Tú sabes de ti lo que pido, no te hagas Tú sabes que te doy todo En la cama se fue el mundo de control Ya pa' mi pena corre el alcohol Que de olvidar el pasado me hizo un favor Y es que la luna me llama y solo quiero ganar Y ahora no siento tanto pero quiero cambiar Me gustaría tenerte de frente Ahora el amor no pasa por mi mente Ya sabes de ti lo que pido, no te hagas Tú sabes cómo soy y por dónde voy Esta noche vete conmigo, no te hagas Tú sabes lo que doy, no digas no No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay tu bandida No sale de mi vida, mi vida Nada como tú Emocen Queda I can't hear you talking about me And that means you don't know how to turn it back I've become so dumb cause I can't feel you But I know I wanna film you Don't know how to turn it back And I just wanna say sorry Baby, you don't be worried I'll try to figure out and come Don't try to hurt me cause I wanna stay with your touch I'll try to figure out and come And I know, I know Wonder if you'll miss me again I've become so dumb cause I can't hear you talking about me And that means you don't know how to turn it back I've become so dumb cause I can't feel you But I know I wanna film you Don't know how to turn it back And I just wanna say sorry Baby, you're not a dummy I'll try to figure out and come If you say it's over If you say it's over I won't come to you ever I try to figure out and come And I know, I know Wonder if you'll miss me again I'll be so dumb cause I can't hear you talking about me And that means you don't know how to turn it back I've become so dumb cause I can't feel you But I know I wanna film you Don't know how to turn it back I'll be so dumb cause I can't feel you Me da asco pensar que llegarte a besar iba a volverme loca Yo te dije que sí, luego me arrepentí cerquita de tu boca Me querías presumir que vergüenza sentí cuando me di en tus fotos Yo contigo salí porque dicen por ahí que un clavo saca otro Mi salida contigo fue la peor del año, no dejaste propina todo por tacaño Caminamos diez cuadras, me dolían los pies, todo por no pagar el valer Y yo quería contigo pero ya no tanto, en menos de una hora perdiste el encanto Contigo me dan ganas para volver, pero para volver con mi ex Imagínate, pa' que yo diga que también quiero volver Así de mal fue que yo contigo la pasé, yo lo sé, ya lo vi Mejor malo conocido, quedo no por conocer Fuiste un paso maldado, puro tiempo perdido No me sigas buscando, no sirves ni de miedo Mi salida contigo fue la peor del año, no dejaste propina todo por tacaño Caminamos diez cuadras, me dolían los pies, todo por no pagar el valer Y yo quería contigo pero ya no tanto, en menos de una hora perdiste el encanto Contigo me dan ganas para volver, pero para volver con mi ex Te di solo una hora, hasta si pierdo la corona Yo pensé que era perfecto pa' no estuvo un caballero No valió la pena estar la noche entera con alguien que le faltó un caballero Fuiste un paso maldado, puro tiempo perdido No me sigas buscando, no sirves ni de miedo Mi salida contigo